Hoy has vuelto a mí Diciéndome que tu vida sin mi amor ya no es nada Que te has convencido que no era yo Simplemente una ilusión, una tonta ilusión Hoy has vuelto a mí y llorando Me has pedido que olvide lo pasado Que estás arrepentido y que esta vez será mejor para los dos Hoy que vienes a buscar si nada podrás encontrar Tú te llevaste todo lo mejor de mí Hoy no encontrarás mi alma con deseos de perdonar Olvida para siempre lo que haces fui y vete ya Es que no vale ya la pena volverlo a intentar Hoy has vuelto a mí como si ya la lleguen Nunca hubiese existido entre nosotros Qué pena me da saber que una vez fuiste tanto para mí Hoy que vienes a buscar si nada podrás encontrar Tú te llevaste todo lo mejor de mí Hoy no encontrarás mi alma con deseos de perdonar Olvida para siempre lo que antes fui y vete ya Es que no vale ya la pena volverlo a intentar Yo no sé ¿Qué es lo que vienes a buscar si ya no queda nada? Después de tanto daño que me hiciste Dime qué es lo que esperabas Yo no sé ¿Qué es lo que vienes a buscar si ya no queda nada? Luzes tan patéticos llorando así para allá Y límpiate la cara Yo no sé ¿Qué es lo que vienes a buscar si ya no queda nada? Ay, deja esa actuación de novela Ya no soporto tu trauma ¿Qué te creía? ¡Ah, sí! ¡No te equivoques! ¡Esisis! ¡Wepa! ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! La que buscabas Una mujer cambiada Y no te voy a perdonar Porque ya no queda nada ¡No te equivoques! 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 Amor, tu cuerpo no me olvida, no entiendo por qué buscas la salida Quédate una noche más, envueltos en tres sábanas Te hablaban que el cielo hace estrellas Quédate una noche más, déjame desenterrar mi huella Sé que está en algún lugar Quédate, atrápame, muérdeme, quédame con tu piel otra vez Haz conmigo todas tus locuras Sé que un día comprenderás Que este amor no tiene cura No, 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 no tiene cura Bueno mira Dani, ella que se quede, si tú sabes que tú tienes Ay quédate una noche más Ay quédate una noche más Ay quédate una noche más Ay quédate mujer, tú no puedes comprender lo que yo te puedo dar Ay quédate una noche más Es lo que te pido, quédate conmigo Dame la oportunidad Ay quédate una noche más Bésame, amame, bústame, oye mujer, mírame ¿Qué cosa? ¿Se la lleva pa' Cuba o la deja en Sevilla? Y eso es Dani J Con la máxima 79 Quédate conmigo Una noche más Quédate conmigo Toda la vida, toda la vida Que esto parece un castillo El mundo ya está cambiando Ya lo pasado, pasado El perro tiene cuatro patas Y coge pa' un solo lado Confianza, mando a confianza Así lo digo a Chempile A Chepa lo sigo en el guaja Y lo sigo en la joven Así que coge pa' que te caigas Yo soy lo que más suena por tu zona Yo soy lo que más suena por la calle Dale, dale Ahora, esto a coge Coge pa' que te caigas Yo soy lo que más suena por tu zona Yo soy lo que más suena por la calle Mira, te sigo trabajando Fino, esto es un palo por la cara A mí sale a tu vecino zapatero A sus zapatos sigo sin perder el hilo Da, y a poco te mando saludos Date tranquilo Que lo mío se naduro, loco Tú no lo ves, no sé por qué reto Te lo que hace años demostré A la one, two, three A la one, two, three Entonces coge maquinaria Pum, con la red Ahora, esto a coge Así que coge pa' que te caigas Yo soy lo que más suena por tu zona Yo soy lo que más suena por la calle Y ahora, esto a coge Coge pa' que te caigas Yo soy lo que más suena por tu zona Yo soy lo que más suena por la calle Yo soy lo que más suena por la calle Y ahora, esto a coge Coge pa' que te caigas Yo soy lo que más suena por tu zona Yo soy lo que más suena por la calle Oye, elito al revés No quiero sorpresitas No quiero sorpresitas Avísale a papá Que conocieron a su abuelo Ya tú lo sabes Que yo soy bueno entre los buenos Avísale a papá Que conocieron a su abuelo Ya tú lo sabes Que yo soy bueno entre los buenos Avísale a papá Que conocieron a su abuelo Tú dices que no te separas de mí pa' cuidarme Pero pa' que nadie pueda mirarme Que pa' que no me porte mal Y que solo lo haces pa' acompañarme Y sé que como tú no hay ninguna Y que eres lo mejor que he conocido Y que nadie te va a dar Lo que yo tengo contigo Y yo no sé pa' qué tú vendrás A ti me estás engañando Si ya todo el mundo se dio cuenta Que tú lo que me traes helando Te vuelves loco cuando ves que me están mirando Que tú lo que me traes helando Que lo que no hay que invita en China Que te estoy cuidando Tú lo que me traes helando ¿Hasta cuándo, eh? ¿Hasta cuándo? Tú lo que me traes helando Verás, aquí me estás engañando Si ya todo el mundo se dio cuenta Que tú lo que me traes helando Y te repito chiquitica que yo lo que estoy cuidando Que tú lo que me traes helando Ay dale suavecito, ay suavecito que te está pasando Tú lo que me traes helando Y hay unas pilas locos por ahí No estoy tranquilo ni soñando Tú lo que me traes helando Vas caminando y mirando pa' los lados ¿Qué está pasando? Tú lo que me traes helando Ella dice que no, pero que se la trae la abuela Te espera y se desespera Cuando tú coges carretera Te deja vacía la cazuela Ni se relaja ni coopera Es una fiera que no confía En los bomberos ni en la policía No sé qué obrería Que tú la haces a ella Y ella te se la pito los días Ella lo que quiere es verte Si te llama no me voy a empezar Vaya Para la gente de Salsa de Parque Los caleños La gente de mi Habana Para el mundo Oye cómo suena el guaguancó Oye cómo suena mi tambor En las calles De mi barrio Oye cómo suena el guaguancó Guaguancó De barrio Pal barrio de mi guaguancó Ella es lo barrio de mi Cuba, caballero Un saludo le mando yo Guaguancó De barrio Pal barrio de mi guaguancó El guaguancó que está caminando Por todo el mundo Y lo reciben con amor Guaguancó De barrio Pal barrio de mi guaguancó Ahí se escucha Guadalajara En Querétaro Y en el mundo Cómo no Guaguancó De barrio Pal barrio de mi guaguancó Ella Cali, Bogotá, Pereira, Medellín, Manizá, Lipopayán Le gusta mi guaguancó Guaguancó De barrio Pal barrio de mi guaguancó Guaguancó ¡Agua! ¡Ay, Navarra! ¡Rompa, mamosa! ¡Uva en Puerto Rico! ¡Vamos! Cuba y Puerto Rico son Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas En Cuba se baila el sol En Puerto Rico las alzan los colores y sus banderas Son tan lindas, son gemelas Ellas son islas pequeñas Del Caribe son las perlas, pero... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uva en Puerto Rico son! Ya la gente la nombraron Que es la isla del encanto A ella le estoy dedicando Este son le estoy cantando Dos luceros, dos estrellas Desde el cielo se destellan Porque adornan Centroamérica Con su gente es cuadachera Si tú quieres bailar una salsa Ven a Puerto Rico ¡Seguro! Y si quieres gozar de este son Baila en Cuba Casino ¡Vamos! Si tú quieres bailar un salsón Ven a Cuba, Puerto Rico A lo mejor este fin de semana ¡Me bailo a Cuba! O si no, pa' Puerto Rico Si tú quieres bailar un salsón Ven a Cuba, Puerto Rico Ya la gente la nombraron Que es la isla del encanto Por eso escucha mi canto Si tú quieres bailar un salsón Ven a Cuba, Puerto Rico ¡Qué rico! Cuba y Puerto Rico ¡Qué bonito! Si tú quieres bailar un salsón Ven a Cuba, Puerto Rico Son de un pájaro Las dos alas en Cuba Y en Puerto Rico la salsa Como lo bailan en Santiago En La Habana Allá en San Juan En Ponce Y los soneros de Cuba Y los soneros de Cuba ¡Gracias! Los alceros de Puerto Rico ¡Gracias! 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 Muchas gracias Alala, 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 alala. Una rumba, una guaracha, no tiene comparación, los rumberos de mi tierra, lo repican en cajón. En la letra, cualquier cosa, después que tenga sabor, unos tragos de agua al diente, el cantar de corazón. Alala, alala. Alala, 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 alala. Ahora sí, que esto se ha puesto bueno. Ahora sí, ahora sí. Tambor, 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 oye mi tambor, para gozar. Ay Dios, que sabroso está. Yo me... Ay Dios, que sabroso está. Ay Dios, que sabroso está listo. Ay Dios, que sabroso está listo. No me cansaré de esperarte, siempre Sé que sigo siendo primero, único y verdadero Me cansaré de esperarte, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Me cansaré de esperarte, siempre No descansaré, no desfallaré, hasta que al fin puedo verte Ay, la, 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 mi amor